Las expectativas en Olimpiada Nacional para el hockey eran muchas. Al final, solo una medalla de bronce en la categoría sub-13 femenil fue lo obtenido. El presidente de la asociación, Raimundo Lemus Saldaña, señala que si bien es cierto esto fue su talón de Aquiles, tienen objetivos cumplidos, al haber sumado jugador en la tierra de la selección nacional que acudió a Nanjing a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo creo que un año de muchas satisfacciones, de muchos logros. Independientemente de que no nos haya ido bien en la Olimpiada, se logró el objetivo que era mandar a un joven a la selección nacional. Ya jugó unos Juegos Olímpicos, el resultado no le favoreció, pero yo creo que el balance del año ha sido satisfactorio porque hemos puesto semilla a esa selección nacional para que siga creciendo. El 2014 se cerró con el llamado de Fernanda Michel Méndez Gracia en la categoría sub-21 para darle continuidad al proyecto de impacto en selecciones nacionales, ahora en la modalidad de 5 contra 5. Además, ya se tuvo presencia en una liga regional. Pero volvamos a Olimpiada. ¿Qué faltó? Para no ver los protagonistas como se había tenido en los últimos años donde se subió al podio de primer lugar, Lemus Saldaña señala que fue la disciplina. Yo creo que nos faltó un poquito de más disciplina. Hubo momentos en que mis equipos se echaron, se conformaron, pensaron que todo iba a ser normal, iba a ser igual. Y no, los equipos o las selecciones de los estados van innovando, van creciendo, van mejorando como nosotros. Y fue eso, una disciplina que nos faltó. Ahorita ya la corregimos, es constancia, un poquito más de dedicación y sobre todo la perseverancia que es parte fundamental para tener el éxito. Hoy con otra visión y sobre todo sabedores de que el iniciar con entrenamientos tan pronto terminó la justa infantil y juvenil, ha permitido hacer estas correcciones con esperanzas renovadas en el año que comienza y verlos con mayor optimismo. Yo creo que el 2015 nos va a favorecer, los infantiles vamos bien, en la sub-15 vamos mucho mejor y en la sub-19 nos quedó esa espineta de no haber ganado ningún partido. Y yo creo que los jóvenes, tanto como yo, vamos a ir por la revancha, porque nosotros somos de trabajo, somos de orgullo, el orgullo que las caltecas no lo picaron y yo creo que nos va a ir muy bien, porque hemos trabajado con muchas ganas. Un plan que se ha visto truncado debido a que no cuentan con la infraestructura adecuada es el de expandirse a otros municipios, así incrementar el número de practicantes que al momento solo se cuentan con un grupo de entrenamiento en el Complejo Deportivo de Atempan, en Tlaxcala.